Antes de ir al corte, Kevin Silva, para los que recién vienen sintonizando Más Vale Tarde, veíamos una nota que mostraba en algo ahí una síntesis apretada del proceso que viviste. Pero ese proceso lo viste cuando tenías 14 años. Adolescente, estabas a punto de cumplir los 15. ¿Cómo te ves hoy día, aunque no han pasado demasiado tiempo, dos años y algo, ya estabas a punto de cumplir los 18 años? ¿Cómo ves a ese niño recuperándose de un accidente como el que te tocó vivir a ti? Bueno, lo veo como sabiéndome a mí. Es como algo más que fuerza, sino que es como tener garra. Porque siempre me enseñaron y me inculcaron a siempre ponerle el pecho a las balas y ponerle el hombro a todo. O sea, que no importando el tipo de problema que tenga, siempre tenía que salir adelante, sea como sea. Entonces veíamos, por ejemplo, momentos en los que te dolía, sufría. Ahí contaba tu mamá o la enfermera, decía, o la doctora, la terapeuta. Quería pararte, caminar al tiro, te tenían que explicar que había una etapa. Eso es parte de la garra, digamos. Pero había un sufrimiento ahí, ¿no? Bueno, o sea, siempre hay el lado positivo y el lado negativo, como siempre digo. Y bueno, los lados negativos eran, claro, es que a veces me bajoneaba, a veces quería hacer las cosas rápido porque quería hacerlos luego. Y no podía porque no me dejaban. Entonces ahí me daban mayores bajones porque, por ejemplo, yo quería pararme y caminar al tiro, pero no podía caminar sin antes aprender a caminar. Entonces ahí me venía mal bajón porque trataba de hacer algo que no podía. También, por ejemplo, en el hospital, antes de probarme las piernas, quería ya pararme antes de probarme las piernas. Entonces imagínense después ya cuando ya tenía las piernas puestas y tener que andar con las piernas en la silla sin poder pararme y poder andar caminando con las piernas. Entonces, por lo menos para mí eso era una impotencia muy grande. Un ejercicio de paciencia que probablemente un joven de 14 años no está en condiciones de entender. Probablemente también había un no resignarse también al hecho de que, como producto de ese accidente, tus piernas no las ibas a tener. Sí, y aparte que justo en la fecha, desde los 14 en adelante, ya empieza como la adolescencia, de que ya empiezan a salir, quizás no a fiestas, porque yo nunca he sido de salir a fiestas. Deportistas siempre. Pero sí, el deporte, salir con los amigos. Entonces yo ya no podía hacer eso. Ya no era como un niño normal de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos al mall y salía sin problema. No, porque no podía.